Gracias, Rávago, que sería hoy, el tema lo requería desde luego, así que... Es que, Dani... Bueno, gracias, Rávago, no sé qué es peor, su juez o la Rávago. Bueno, y despedimos a Rávago y damos paso, mírale, ¿qué es? ¿Pantalón de lino lo que trae? Es como de lino así... Jesús Manuel Ruiz, bienvenido. Tenemos que descansar, nada, unos minutitos, nos vamos a ir muy poquito tiempo a la vuelta, les vamos a mostrar unas imágenes sugerentes, muy sugerentes, preciosas de Laura Sánchez. Eso sí, en este momento, en esta ocasión, mejor dicho, consentidas, no robadas, guapísima. Ah, y Cristina, el reto que nos tiene que demostrar aquí si lo ha conseguido o no, será en nada, unos minutos hasta ahora.